¿Cómo tomarte fotos cool cuando tú estás mucho más alta que tu novio usando tacones? Este es mi novio, este soy yo. Claramente le saco bastante. Tip número uno. Mano, yo me hago para atrás para que él se vea más alto y sonreímos. Tip número dos. Juntamos la cabeza y sonreímos. Tip número tres. Que te abrace, doblas la rodilla y medio te inclinas para atrás. Y bajas un poco la cabeza. Y bueno, estos son mis tips cuando eres mucho más alta que tu novio en tacones. En los tacones que usas. Sí, no, pero pues son los tips.